La Asociación por una Sonrisa que atiende a niños con enfermedades oncológicas va poco a poco retomando su actividad. Desde que se fundó el colectivo, la Organización de Jornadas de Convivencia para los Pequeños han tenido un sitio destacado entre sus proyectos. La pandemia ha impedido que en el último año se celebren este tipo de encuentros, pero la situación actual permite que ayer los niños disfrutaran de un almuerzo ofrecido por el bar Contratiempo, ubicado en el barrio de La Caridad. Su propietario, Ángel, tuvo la iniciativa de invitar a estas familias, además de hacer un donativo de 1.000 euros a la asociación. Es ayudar a los pequeños, es hacerles un día que sea agradable para ellos, con la situación de la pandemia, las ferias, no hay acontecimientos grandes para ellos. Y entonces se me ocurrió la idea, también la empresa ha tenido que tener un obsequio con la asociación de hacerle un donativo para que es lo que pueda ayudar a ese donativo, pues se lo gasten en los pequeñillos que son los que realmente lo necesitan. La colaboración de la Asociación de Comerciantes de la zona ha sido también fundamental para poder desarrollar la actividad. Hemos conseguido que entre todos podamos estar aquí hoy día dándole esa satisfacción y esa alegría que Ángel quería, Contratiempo quería darle a estos nenes y a sus padres y bueno, pues para mí ha sido una gran satisfacción y que también, y más en nuestra zona, dándole un poquito de vitalidad y de ambiente y de imagen también a la zona que también le hace falta. Desde la Asociación por una Sonrisa han agradecido la implicación de quienes aportan su granito de arena en el objetivo que en definitiva tiene esta entidad, ilusionar a los más pequeños. Es volver a recordar lo que siempre nos hemos dedicado, ¿no? Es hacer eventos con los niños para un momento lúdico y bueno, que se nos quite un poco también ese miedo, que ellos sí que lo han pasado bastante mal. Representantes del equipo de gobierno quisieron acompañar a las familias para trasladar el apoyo del ayuntamiento a la labor que realizan.